Bueno, bueno, Mario, haz el castillo, diría yo. Haz el castillo. Voy para allá. Me están atacando. Voy para allá y se lanza. Y se lanza al vacío. Madre mía, los bloques de construcción. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a abrir este puerto. No será usted el señor rataje, ¿no? ¿Cómo se abre? Esto no abre. Igual hay algo detrás. Esa puerta está bloqueada o no vamos por ahí. El señor rataje. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Por aquí abre. Abre el puerto. Nada. Está poco dura la puerta. Está cerrada, ¿no? Bueno, pues vamos a colarnos por ahí. ¿Tú crees que es buen sitio para colarse? Vale. Mario. Vale, no. No era buen sitio, ¿no? No. La verdad que no. La verdad que te has despeñado, pero vamos. Pero un momento. Vamos a ver, señor rata. A ver. Si tenemos unos bloques de construcción, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues llévalos. Pues llévalos, hombre. Llévalos. Ahí está. Ahí está el MacGyver. Te has te colado aquí, otra vez. Ay, te abro, tranquilo, ¿eh? Tengo que me abre, ¿eh? Ojo. ¿Por dónde? Por la puerta. Hombre. Ahora sí. Como un señor. Eso sí. Y ya está. De pal en pal. Ojo. ¿Nos tiramos al aguillo o qué? Pues no, popa. Y te mueres. Pues no, pues la verdad que no. La verdad que la piscina no está abierta, ¿eh? Uf. No, o sea, la casita, ¿no? Descansar un poco. Hombre, ¿cómo te ha quedado la casa en el Minecraft por fin? Esto ha sido una casa, hombre. Muchas gracias. No hay nada. Has puesto un horno y no hay ni mesa de crafteo ni nada, hombre. ¿Esto qué es? Vergüenza me da esta casa. ¿Dónde están los cofres? Vale, déjame pensar un poco porque yo aquí estoy viendo problemas. Esta puerta es troll, ¿no? Eso parece. Estoy viendo problemas, ¿eh? No te voy a mentir. Más a ver, no sé. Voy a subir pa' arriba otra vez. Tiene que ir a mentir a hacer el carrito. Hombre, ¿cómo te carrileo? Mueve el carrito. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ahí estamos. No me maté. Vale, ¿y ahora qué? A ver, sube pa' arriba. Vale, pues no. Y ya está. Qué bien, ¿eh? Joder, muchas gracias, Mario. Por ayudarme a subir. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Inmensamente. Una experiencia sublime, sobrenatural. Cómo vigilo, ¿eh? Cine Castillo. ¿Qué eres? ¿Rey Jetta o Mario Jetta? Nos tendríamos que ver cambiar el personaje cada amigo. Hombre, no. Esto es una saga, hombre. Una aventura. Única. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? El policía me ha dado. Y aquí, mi amigo. Oiga, miniatura no tenemos, ¿eh? Ahora que lo pienso. Por aquí nos hemos comido hoy a los huevos, ¿no? Por aquí estamos teniendo una vista maravillosa del molino, pero poco más. Pues nada. Muy bien, Mario. Muchas gracias por haberme estado. Ha sido... 10 de 10. Vale, déjame pensar. Esto va a ser difícil, ¿eh? A ver. Vamos a ver. Bueno, pues ya se me acaban las ideas. Vale, vale. Vamos a pasar al otro lado, que tiene que estar por aquí. Vale, voy a intentar una proeza heroica ahora mismo. Hostia. Bueno, pues no va a salir. Vale, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Ven, ven con el carrito para acá. ¿Dónde estás? ¿Para dónde lo quieres llevar? Vámonos con él por ahí, de paseo. ¿Para casa? No. ¿Para casa? Para casa, sí. Para subir al tejado. ¿Y qué vas a hacer del tejado si no hay nada? Saltar a la piedra esa de ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues igual, igual tienes razón, ¿eh? Ey, toro. Ey, toro. Vale, yo tengo otro plan que voy a ejecutar. Tú, 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 tú voy con ese, que te va a ir bien. Pero yo voy a ejecutar un plan. Me están llamando. Qué bien. Que creo, me parece que vamos a hacer un corte en este minuto. Y vamos a ver quién es. Mira. Los liadones, ¿eh? Los liadones. Que me llaman por teléfono y esto no puede ser. Yo estaba diciendo, Mario, me estaba pensando una cosa. Que no tenemos la miniatura. No la tenemos. Bueno, pues lo ponemos aquí los dos juntos. Pero yo, ¿cómo se pone la primera persona? No puedo. Se gira el personaje. No puedo. Vamos a ver los controles. Porque estoy con el mando y creo que no, primera persona lo tengo. No se da igual porque nunca me puedo ver el careto, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Bueno, pues búscalo por ahí en YouTube. Algo se me ocurrirá. Vamos a seguir con esta gran aventura de miniaturas. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Tú. ¿Ves? Hay que colgarse de las lámparas, yo creo. Ponte a ello, ¿eh? Madre mía, soy un genio, mira. ¿Estás viendo ahí? ¿Me ves? Ahí va, adiós. Sí, 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 te veo, te veo. Yo creo que he tomado una alternativa más excitante. Yo diría, ¿eh? Yo creo que me lo estoy pasando por ahí. Sí, sí, tú sigue, tú sigue, tú sigue. Vale, pues nada. Ahora, dame un huevo aquí. Tú sigue a lo tuyo, tú sigue a lo tuyo. Vale, vale. Tú sin problema, ¿eh, Mario? Tú sigue ahí. Chuchuchuchu. ¡Ay, fea! ¡Ay, toro! ¡Ay, toro! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, lo que estoy haciendo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que se me ha matado Paco, ¿eh? Aquí mi amigo Paco está sufriendo ahora mismo. Paco Paco, Paco, Paco Estarte tranquilo, Paco Vale, ¿cómo vas? Estoy acostumbrado a shiftear Y shifteo por rato Creo que hemos llegado a la misma conclusión Al fin, aca la tontería Mario, mírame ¿Qué pasa? Te has quedado flipando ahora mismo Vamos a abrir, no vaya a ser que se nos líe Vetele una hostia a cama, ¿no? No, se ha roto, ¿no? Hay que darle No veo, no veo Hay que darle Ahí va Pues nada Pues no puedo Bueno, un gran cortecito Que no está nada mal Porque esa puerta no la abría ni para atrás Ahora tú dirás, Mario, ¿dónde vamos? Por ahí, ¿no? Por la talla hueco Voy a investigar un poquito Por ahí no te pinta Por ahí, no, la verdad que no Yo, yo no me tiraría Hala, me he caído ahí Vale, vale, vale Aquí parece que hay un par de maneras de subir Tú primero Lo único que... Espera, espera, espera Sí, lo único que te quedas, no te quedas ahí ni borracho Este hay que moverlo Hay que moverlo para allá, mira, tenlo para acá Sí, vale Voy a coger una espada de estas Y vámonos Tíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Suéltalo, suéltalo, suéltame, que estás haciendo la chiquita del medio, que ya lo llevo yo, madre mía, la curva infernal, que tira para allá, ya estoy, ya estoy, bueno, o sea que nada más pillado esto que me pica la cabeza y todo, o sea, ya puedes tirar, ya, tira, 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 amazing, vale, ahora al puente. A ver, tira, tira, bueno, más, sí, bueno, tira más, porque no quería tampoco, ahora, quieto, 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 hay que girar esto un poco, eh, va a ser complicado, a ver, mira, toma, ay, es Mario que me caigo. Tira lo pa' un lado. Voy, voy, voy. Si lo pillo de aquí, va a ser para atrás. Tú no eres conductor de vehículo ligero. Vale, ya está girado. Ahora, no te tires al suelo. No te tires al agua. Gira. Ahí lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Así yo creo ya. Vale, ya, 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 ya. Estás pasado, estás pasado. Vale, vámonos. A las maderas. A las maderas. Uf, es que te vas. Está difícil, eh. Yo creo que los dos no caemos, así que no lo intentes. Venga, de uno en una. Sube. Sube, sube, sube. Mira. Hasta la nube. Vale, vale. Siguiente. Siguiente. Vale, que voy, eh. Estupendo. Vale, vale. Lo tengo. ¿Cómo vas? Pues aquí. Estoy en el primero todavía. Vale. Estoy de pie. Vámonos. Tú verás. Tú me dirás, Mario. Vale, vale. Vale, estoy. Estoy. Estoy listo. Vale, mira. Ni el señor de los anillos. Unos tricks. Sudando estoy. El palo. Mira que le acabas tú. El callado. Un callado. Hay que engancharlo ahí. Hay que engancharlo, sí. Déjame, déjame, déjame. Tú investiga por otro lado. Este callado, yo lo encallo, eh. Mierda. Mario, lo deja arriba. No, 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 no. Mario, voy. Ya. Eh, bueno. Una victoria a tiempo también es una derrota. Cortecito. Me he pasado. Me he distraído y me he pasado. Vale, te toca. A ver, yo no sé hacer esto. Lo quieres que lo haga yo. Y tú quieres ir por otro lado. Buah, caralí, de coña. Vale, voy yo, voy yo, voy yo. ¿Y el barril este qué? Tú investiga por otro lado. Venga, va. ¿Investiga? ¿Cómo vas? ¿Qué tienes? Sí, sí. ¿Tienes algo? Un barril. Un barril. Un barril de bebida, ¿no? Un barril de bebida. Si es que luego hay que tirarse como control. Ah, bueno, mira, ya está, lo tengo. ¿Dónde estás? Nada, no lo tengo. No lo tiene, ¿no? Tengo que saltar. Tengo que saltar, espérate. Vale, vámonos. Es que lo tenía, ¿eh? Estaba balanceándome como el mejor, pero al final me he caído. Se me ha ido, se me ha ido un poco. Se me ha ido, me parece a mí. Tú, tú, tú. Vale, que me caigo, que me caigo entero. Bueno, ahora lo hacemos aquí, así que no pasa nada. Ya, 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 ya. Pero esto me está dando dolor de cabeza bastante intenso. Y si vamos por aquí, por aquí hemos venido, ¿no? Sí. A ver, venga, coge el palito. Vale, pues adiós, A su placer Espera, no, que esta vez lo consigo Atento ¿Estás preparado? ¿Estás listo, no? No llegas ni queriendo Sí, sí, sí ¿Lo has conseguido una vez y ya está? Y ya está, ya está bien ¿Habilidad de Human Fall Flat? ¡No! Otra vez, otra vez Déjame, déjame, esta vez lo tengo Me he posicionado mal Me he posicionado mal No llegas Sí llego, sí llego Atento, ¿eh? Aquí voy Hostia, hostia, hostia Qué mal, qué mal Ahí está Vale, adiós Mario Te vaya bien en la vida ¡No! Qué bien, eres un género He cometido un terrible error Eh, ¿me puedes salvar o...? Mario, ¿dónde estás? Aquí, colgado No te veo Balanceate y sálvame la vida Por favor Mario, cógeme de la cabeza Cógeme de la cabeza Por favor Por Mario No te sueltes No me suelto, no me suelto No me suelto Ala, ¿me has tirado para atrás? Sácame de aquí Sácame Por favor Sácame Tengo un gancho Pero no, no puedo tirar Salta, salta, salta Salta mucho Vale Espérate Subo, subo Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale Vale, para, 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 para Para que ya me he puesto ya nervioso ya Chavales La roda de hámster Human Human Subete, subete Bueno, vamos a subirnos a la rueda A ver qué pasa Y verás A que nos vamos para el agua No hace nada Bueno, esto ha sido más cutre de lo que esperaba Ahora sí Bueno, el consejo de hoy No os balanceéis con callados de estos, no, eh No Algo que decir, Mario, para acabar Puto juego este que denso es Ala, no muráis No 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 No